...televisión y sobre todo su música. Actualmente divide su vida entre la serie, la promoción de su disco y sus estudios. Y aún así, tiene tiempo para cumplir con todas y cada una de las tradiciones navideñas. Siempre en mi casa ponemos el árbol, el Belén, pero yo siempre lo pongo, ¿eh? Yo nada más. Pongo luces en la ventana parpadeando, pongo toda la casa, mi habitación, toda de luces... ...y como cualquier niña, Seila espera con ilusión los regalos que le ha pedido a los Reyes Magos. Uno que te dice mano derecha al rojo y tienes que ir al rojo, mano izquierda, no, pie derecho al verde... ...y tienes que dar movimientos así. Lo mejor de Seila, lo que nos ha cautivado, pues poder comprarse todo eso... ...y sin embargo confiar en que sean los Reyes Magos quien se lo traigan.